bienvenidos capo genio lo master ejemplo tigre en molaya true figura soy el profe de dul y estamos una vez más el marvel snap a pocos minutos horas de que se finalice esta fucking temporada siete horas en donde modo fue la estrella que bueno nos hacía renegar un poquito un poquito más un poquito menos muchos descartes pero bueno hay gente que luta a jugar descartes y la felicito por lo tóxica asquerosa que son cada una y me paro de mano me canta uno me paro de mano con cualquiera pero vamos a despedirnos estuve probando masos toda la temporada digamos me pasé por por la franela de las bolas todo el trajardeo me lo pasé en esta temporada capaz que la próxima temporada me pongo más trajarder porque porque me compré shihalk tengo infinau tengo de tengo cositas como para poder trajardear y volver a diamante para que ustedes sigan creyendo en el profe dolio en sus habilidades snapperas a no dije snifferos y nalgueros no dije nalgueros pido perdón ale no dije nalgueros pero bueno malditos nalgueros vamos a jugar a marvel snap un rato los invito a suscribirse al canal a darle like comentar bardear lo que ustedes quieran vamos a poner más espacio de esto estamos en oro 40 y vamos a jugar con el mazo que se llama oh shit oh shit es un mazo medio raro medio raro en el cual tenemos no hay muchos mbappé hay muchos meses hay muchos cristiano ronaldo hay muchos harald pero tenemos unas combinaciones bastante locas por ejemplo un hud y una viper también podemos hacer un ebonimao y una viper le damos algo de coste 7 al adversario pero la anulamos esa ubicación tenemos a lich que si tenemos la chance de combiarla con psycho en turno 4 le silencio 45 carta de la mano magneto para el último turno o gigante para ganar la izquierda polaris que hincha las pelotas como para anular las revelaciones carnage por si nos tiran algún duendecito o algo que no moleste y quemarlo y nada más bueno y llanchi por si me tira algo medio un gordo grandote que hace mal bueno es un mazo rarete que me hizo de plata 33 ahora 40 muchachos en esta temporada la pasé mal la pasé mal pero bueno tampoco quise jugar cosas serias vamos a jugar estas partiditas y vamos a ver qué sucede en la vida en la viña del señor primer partida se sube como salga tenemos a madrid por la izquierda finalizamos no voy a jugar a cylock porque no me sirve tener energía todavía quien ganó ya tengo ya tengo mirá qué bueno vamos a hacer en el próximo turno el combo evon y maw y cylock si mirá evon y maw para 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 vamos a jugar esta y vamos a ver con cuál se intercambia ya no juego con evon y maw bueno con un armor es un medio pelelongo lo que pasó esto en modo pixel para ganarme el medio le tengo que poner algo heavy ahí no tengo nada heavy para ponerlo turno 5 turno 5 vamos a hacer lo siguiente esto va a ser raro no tengo nada grandote para ponerle a la derecha que me puede llegar a tocar un shan chi bien estamos complicados en primer partida compliqueta le vamos a juntar si tiene algo más chiquitito se lo vamos a juntar en el medio bien un beast que le da un brud hay papiroca y una hay crawler que se crea en una hermosa en un basso lucage polaris mando lucage empatamos el medio pero este debe tener un silversurfer como una guachilota le silencio todo para el turno si le vamos a silenciar todo le vamos a silenciar todo y vamos a jugar un gran magneto hay este mazo le vamos a jugar un magneto seguramente a la izquierda para ganar con armor o empatar bueno blue marvel eso no me ayuda para nada en nada eh partida complicada le toca el profe doglio le voy a jugar un magneto lo que pasa que ya pierdo todas me estoy dando cuenta que estoy perdiendo por todos lados bueno vamos a ver como su magneto no es napeamos muchachos una partida muy muy trabada muy mala me llena con yellow jacket un asma y un bis decir hasta silenciado 12 13 15 bueno tuvo bastante peleada en una partida que no se napeó perdemos el oro no nos vamos a plata sí señores no oro 40 0 10 oh shit como se llama el mismísimo de que está jugando el profe doglio bueno tenemos una viper que la necesito para lirly que hace toma en hay toma que me vas a desnapear y toma te mando un hood estamos todos locos y nota que fin de temporada no importa un nada en una chuta todo que se vaya todo al carajo tenemos un doble snap a snap snap y medio toma papi toma papi destruye las cartas que se muestra ubicaciones puedo por un polaris y hacer un poquito de pupa que pedazo de partida ando bastante bien en cartas ojo el piojo ojo el piojo toma ahí tiene un menos 2 va a tener un no va a tener un kilmonger los objetos continuos del objeto continuo aquí se duplican no me conviene metarle nada le vamos a anular con un cosmo su carnage o su venom y esto se pone muy lindo wolverine listo no puede hacer más nada y yo me animaría pasa que acá no me conviene que se destruya nada vamos a hacer así vamos a forzar vamos a forzarle el kilmonger a ver si fuerza el kilmonger ahí a la izquierda tenemos un demon una polaris que no se activa el carnage que se alimenta de mi hood una scarlet ahora se va a comer un lich se va a comer un lich este madre faker pero mira qué lindo lich no se destruyen todas jajaja que quilombo se armó en esta partida muchachos que el quilombo se armó bueno te vas a morfar un lich pero hermoso el lich que te vas a morfar acá te vas a morfar el lich cuántas cartas tenés cuatro cartas en realidad le va a quedar tres o dos tiene tres en más y cuatro en mano cuántas se va a poder bajar no se sabe pero acá estamos por ocho cubitos desde el comienzo de la partida vamos a tomar un poquito de agua ya le digo en los comentarios ya le pido por favor en los comentarios un mazo jihal infinau porque yo sé que se juega con jihal infinau pero no sé con qué otra cosa más así que me tiene que poner profesor manco jihal con inferau se juega con este con saspo con este pi 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 entonces yo lo juego como primer vídeo turno finales vamos a hacer las cosas bien profe vamos a hacer las cosas bien profe le reviento de haber haber gaspar si ganamos ocho cubitos y no alejamos de las sombras de la fauces de plata 39 si no arranco en diarrea 4 en la próxima temporada si en diarrea 4 ya te digo que arranco en diarrea 4 no te vayas no te vayas bancatela porque me naspiaste vos me naspiaste vos y yo tengo un mazo serpado eh tiene toda la ui me juega dos cartas es le mato des va por el medio gano la derecha sí señores 8 cubitos para todos ustedes papi jajaja dale campeón dale campeón me pone lo que le vamos a poner también el ok oro chimán se nota que estamos a fin de temporada que no importa nada es hora de disfrutar mira todo todo pli 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 bueno ahora vamos a poner hablar un poquito en serio la temporada que se viene muchacho para nosotros que no jugamos tanto meta hay que poner armor muchacho hay que poner amor hay que poner gente que mueva gente si no nos van a romper el ano las ballenas de este hermoso juego tiene menos 2 de poder voy a tratar de que él con unas scarlet trate de cambiar a necro ya esto no me sirve lo que acabo de hacer no me sirve para nada encima se llena de piedras y no es bueno eso bueno le voy a anular con cosmos necro ya se va a llenar lechuguilla y se va a poner re heavy con las piedras ya me está tirando un poquito para atrás no vamos a perder tanta bien que bueno esto no 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 tendría que pasar eh no lo juega lo voy a jugar acá por más que no se active no quiero perder puntos che ahora turno 5 jugamos un leech en el medio y turno 6 guarda con magneto que puede hacer estragos en esta partida leech haz lo tuyo hermano voy a poner a magneto en el medio que se morfe todo a ver un patriot buffa todo más 2 le silencio todo así que no va a poder ser el combo con la hermosa mystic y vamos a hacer lo siguiente hago snap o no hago snap a ver se va a poder llevar a debris a shocker se puede llevar a patriot no voy a hacer nada muchacho no voy a hacer snap juega un hulk ala de bueno pierdo la izquierda pero guarda porque no tiene mucho daño sac 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 mirá shocker querido shocker querido me ganó por el shocker en linda partida muchachos perdí igual si no sé si se llevaba el shocker y me dejaba a debris empataba y perdía por diferencia bueno partida también propia de este mazo muchachos las partidas con este mazo son así es no hay un caminito así bueno al juego este acá después con este hago acá con este no no esto es variantes la situación bien chau carnage anda a contarle un mantorche ojo el piojo que se quemó un mantorche no voy a jugar a ebon y mao porque quiero si me sale viper sí o armor bueno mazo de movimiento cylock sería turno 4 no me conviene todavía pero vamos a hacer así voy a ponerle bonima sin esperar ningún combo vamos a ver qué me toca acá y lo voy a dejar ahí que sume 7 puntitos en esa ubicación bueno listo a tu casa va a sumar vamos a estar ahí ebon y mao eh los efectos de relance no se activan espectacular espectacular a a a a a a vamos a poner un árbol acá me puede para me puede tocar un un lich eh bien vamos a vamos a si no renegamos árbol en el medio protegemos el medio para que no se pueda romper nada tenemos un bull tour ahora bien donde me va a poner mi amigo estrés doctor strange lo va a poner en el medio y como lo va a poner en el medio cosmo lo anula y le hago snap están filosa está el profe hoy tan filoso está el profe sí sí multiple man club listo jajaja chau papi anda tu casa y papi que hay que poco daño que tengo de silencio todo para entrar me quedé sin fuerza me quedé sin fuerza igual le voy a silenciar todo capaz no puedo hace jugar en el medio solamente en el medio bueno se retiró gracias a dios porque se metaban quemando los papeles había olor a humo por dos lados papeles por todos lados bueno vamos a venimos tres victorias una derrota o dos victorias una derrota papi estamos bastante bien no me pueden decir nada no me pueden decir nada del del score cinco hermosas que va a querer estas rocas que no me toque contra un patriot bueno no es patriot la carta que más quería ahora vale cuatro después de 14 todas las cartas no vamos a destruir nada papi sabe por qué no vamos a destruir nada porque lo tengo mi amigo el árbol qué pesado otro paso movimiento guarda bueno se pueden mover cartas vamos a mover cartas no juega ego nos despedimos con ego y me meten dos piedritas no estoy jugando miren guau bueno estoy jugando a ego querido le subar le aumentaron el porcentaje a ver que le juega las tres partidas que tocó ego me hizo perder el mother fucker y voy a ir a muerte con ego en esta partida a muerte voy voy a muerte con ego jugame algo más jugame polaris jugame polaris hermano ahora le baja no sé a ver a ver a ver a ver a ver hay una jessica jones se baja el desgraciado bueno destruye el sunspot como hago para ganar esto me gustó me gustó ahí y ahora una polaris que le va a mover un ice man cosmo que gano ya gano el centro lo gano capaz bueno me va a jugar una sí señores le hago una se retira señores sí 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 qué bestia que este mazo imparable el mazo del profe doglio solamente vamos a hacer esto en este día de la fecha que nos comanda el señor soy el profe doyle like suscribirse comentar piece of shit you mother fuckers es así este juego para mí estos mazos son así chau chau perris